El Perú y el Mundo Cabellos blancos, los de mi madre Y los de plata, sagrados son Sus cerdas malos, me acariciaban Aquella tarde, que me alejé El amor de una madre, es tan grande Tan hermoso, verdadero Nadie como ella, nos ama más Sus ojos tristes, ahí me miraban Cuando partían del dulce hogar Barrio querido, barrio del alma Cuida a mi madre, que volveré Hoy estoy tan triste Quiero a mi madre, donde tú estás Pero no muero, estoy tan lejos Solo me queda, triste llorar Estar a mi madre, que volveré Estar a mi madre, que volveré Estar a mi madre, que volveré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.